¿Qué es eso? El almuerzo. ¿Cómo puedes comerte eso? Pero maestro, tú me enseñaste a alimentarme de la fuerza de la vida. Eso no es lo que... ¿Y de dónde has sacado esa bazofia? Del campo enemigo. ¿Qué? ¿Has estado allí? ¿Pero por qué? Un reconocimiento. ¿Y cómo has atravesado el escudo? He encontrado una vieja cloaca que conecta con la ciudad antigua. Supongo que el plan es que nos metamos en la cloaca, que nos dirijamos al generador del escudo, luchemos contra sus defensas, volvemos el generador y destrocemos el escudo para que entren nuestras tropas y derroten al enemigo. Sí, vamos allá.